Saquen las hieleras En Octoberfest bailamos tanto que en lugar de lluvia nos cayó granizo ¡Del tamaño de granizo! Pero así como en el golfo, en salmín tampoco se agüitan En chinga la gente se puso creativa y juntó el hielo para las elodias Otros ingenieros hasta sacaron la hielera Porque si se nos abre el suelo nos echamos unos clavados Y si nos cae hielo del cielo, sacamos las hieleras Bienvenidos al rancho donde hicimos fértil al desierto Y donde una lluvia es atractivo turístico Por primera vez en la historia, el PRI falleció A menos en Sonora, aquí se quedaron sin ni un solo diputado Ni uno, ni uno solo, no existen, no es tanto Al principio tenían cuatro diputados Pero luego dos se le fueron a Movimiento Ciudadano Y entre ellos el exdirigente estatal del PRI, Pato de Lucas Hopkins No es broma, se llama Pato de Lucas Y las dos que le quedaban se las chapulineó morena Durazo pillene, andar picando costillas si funciona Pero ojo, no renunciaron a su puesto Siguen conservando el poder Pero ahora en contra del partido que les dio ese poder Gente de confianza Esto es histórico O sea, no que los políticos se traicionen Son políticos Sino el hecho de que en Sonora el PRI falleció ¡Qué pedo! Hace más de un año nos burlábamos cuando el pana aquí en San Luis también se suicidó Y todo el comité renunció ¿Qué pedo, PRI? Si el pan se lanza de un puente, tú también lo haces ¡Me preto que es broma, pepe! ¡BORRACHO! Se rolaron unos videos donde supuestamente alumnos del Cebetis 33 Andaban poniendo bien jarochos ahí dentro de la escuela ¡En el Cebetis cochinero! Hasta dicen que es muy común ver latas de cerveza en los botes de basura Oye, mira, pues así que tú digas muy aplicados en la escuela No son Pero ¿qué tal con el medio ambiente? Eso es conciencia futuro Esos son borrachos verdes Por jóvenes y por ecológicos Ah, hombre, cuando mis amigos vienen a tomar Hasta encuentro latas en la casita del perro Ya quería linchar a los maestros por no hacer nada Y permitir que los alumnos se embriagaran en la escuela Pero, ey, esa educación viene de casita Por eso también luego se andan agarrando a golpes como acaban de hacer Bien por el planeta Mal por los papás Pésimo por los niños porque son menores de edad tomando Pero aún peor que no hayan invitado, perros GPI